Música 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 Empezamos el camino Sanabre Y es que es lo que hace mucho viento y mucho frío Música 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 Si puedes sentir el efecto Seguir el instinto canino del camino recto Lleno de afecto, captar el concepto Seguir el destino y hacerlo correcto Perfecto Si logras llegar a la luz que en ti mismo reside Y sigue la llama del fuego interior que te guía Confía si el alma te envía Me tiré de cabeza en un lago Y solo quise mirar hacia el cielo Para regalar mi suerte a la corriente Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando al son del mar y del mar y del mar Dejándome llevar y llevar y llevar Bailando al son del mar y del mar y del mar Basta con cerrar los ojos y luego imaginar Tú puedes decidir a dónde vas Tú decides el momento de ir a empezar Decides el rincón a dónde irás Dejándote llevar y llevar y llevar Bailando al son del mar y del mar y del mar Esto es lo que pasa La bachada de morir Mira, mira donde el fin Es bonito, es bonito todo Es muy bonito Y seguimos el camino El camino está en la prima Debes mantener y tener claro el concepto Si te despiertas por la noche Hombre, chabada Pero tú que te crees Que es el camino Gira a la izquierda Hombre, claro, no hay otra curva Ahí te queda Debes mantener y tener claro el concepto Verás que la corriente siempre llegará a buen puerto Escucha mi mensaje Abre tu mente y te conecto Concéntrate y verás Y al final encontrarás El camino hacia la gloria Solo dejándote llevar Tu destino estaba escrito en la botella Que bailaba el son del mar Y va cruzando las fronteras Camino hacia el más allá Y podrás ver la luz Directo hacia lo eterno Y podrás ver la luz Del camino correcto Y podrás ver la luz Y podrás ver la luz Siempre intenta descifrar Lo que te enseña la vida Sigue un camino correcto Y verás como el calor durifica tus heridas Verás que estás en lo cierto Si confías en tu cuerpo Y confías en ti Verás que estás en lo cierto Si confías en tu mente Y confías en ti Brasal 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 Cantandoles Pensamientos positivos Para los buenos corazones Representando el mundo Tú sabes Grim Valley Grim vale Grim vale Gr啦 Grame Grame ¡Eh! ¡Eh! Rasus Clay, Green Valley Cantando los pensamientos positivos Para los buenos corazones Representando el mundo, tú sabes ¡Green Valley! ¡Eh! 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 Música